¡Siento que tengo movimiento aquí dentro! ¡No, te siento cuando digo lo que siento! ¡No te siento! ¡No te siento que lo que digo dentro es un sentimiento y no me lo que digo dentro! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Qué palomita! ¡Parte! ¡Parte! qué en no no pero como que no no está preparado para ser papá no y 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 Gracias.